La negativa de Donald Trump a participar del debate de la cadena Fox News ha sido calificada como un boicot. Yo estuve en el primer debate meses atrás. Alguien me formuló preguntas muy injustas, pero no necesito hablar de eso. Sin embargo, Trump sí habló sobre el tema y sobre ese alguien justamente en un programa de la misma cadena Fox, O'Reilly Factor. Tengo cero respeto por Megyn Kelly. Trump exigió a Fox que excluya a la presentadora Megyn Kelly del debate, lo que la cadena no aceptó. Se llama ojo por ojo. Supongo que usted lo puede mirar de esa manera. El rival más sólido de Trump en Iowa, Ted Cruz, lo retó a sostener un debate frente a frente este sábado, horas antes de las asambleas primarias de Iowa. Yo no creo que él le tema a Megyn Kelly. Yo no creo que me tema a mí. Creo que está temeroso de la gente de Iowa. Él no quiere responder a sus preguntas. Pero sí quiere mantener la atención, pues en lugar del debate, Trump asistirá a un evento con veteranos de guerra. No tan controversial, pero sí con un nivel muy reñido, llegan los precandidatos demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders a Iowa. Según la más reciente encuesta de NBC y de Wall Street Journal, ambos comparten un empate técnico. La energía, el entusiasmo, el impulso está de nuestro lado. Los signos de ese impulso son evidentes en toda Iowa y la campaña de Hillary Clinton observa atenta. Mucha gente está sufriendo y mucha gente está preocupada. También hay mucha frustración y mucha rabia. Pero tenemos que hacer algo frente a ello. Yo también lo estoy. Pero mi visión es tomar esa energía y derrotarlos. Creo que si ellos dejan que Bernie Sanders gane en Iowa, él va a ganar en New Hampshire. Y entonces esta contienda cambiará completamente y estará en un territorio diferente a lo que todos habían pensado. Gessel Tobías, Voz de América.